bienvenidos a este su canal software libre en el que aprenderemos sobre varias distribuciones de linux y algunas aplicaciones para dispositivos android compartimos vídeos cada semana así que no te olvides de suscribirte darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus amigos a los que como a nosotros les apasiona la tecnología hace unos días les mostramos cómo personalizar ubuntu y dejarlo de esta manera con la apariencia de mac os big sur hoy de nuevo traemos un vídeo sobre personalización en esta ocasión instalaremos temas para el grupo de ubuntu normalmente cuando instalamos ubuntu nos instala un grupo muy sencillo una pantalla negra con letras blancas como lo podemos ver aquí pues bien como muchos no nos gusta este grupo hoy aprenderemos a instalarlo los temas para ello abriremos nuestra terminal actualizamos nuestra lista de paquetes y esperamos a que ésta termine ahora instalaremos una herramienta llamada group customizer la cual se hace con el siguiente comando a mí no me instala nada porque yo la acabo de instalar de hecho ya había realizado el procedimiento sobre la personalización y descarga de temas pero tuve un corte de electricidad y no se guardó el vídeo así que lo haré de nuevo con la herramienta instalada ahora abriremos nuestra página nomlook y en la opción group themes aquí pueden seleccionar el tema que más les guste el mío lo descargue de la pestaña rating aquí aparecen los temas mejor puntuados me gusta como se ve el segundo tela group theme es el que yo descargue ya en esta pantalla daremos clic al botón download y seleccionamos la primera opción una vez finalizada la descarga minimizamos firefox abrimos nuestra carpeta personal y nos vamos a la ruta descargas aquí se encuentra nuestro archivo descargado ahora solo lo extraeremos para ello abriremos la terminal nos moveremos a la ruta descargas y listamos el contenido aquí tenemos nuestro archivo a extraer yo limpio la pantalla para mayor comodidad el comando para la extracción es el siguiente limpiamos la pantalla y listamos de nuevo ahora ya tenemos nuestra carpeta si nos vamos al entorno gráfico aquí tenemos la carpeta mostrada la abrimos y tenemos otra carpeta en esta carpeta buscaremos un archivo que se llame theme.txt el cual es este lo que quiere decir que debemos mover esta carpeta a la siguiente ruta limpiamos la pantalla y escribimos cd para volver a la ruta principal aquí debemos crear una carpeta con el siguiente comando aquí me dice que el archivo ya existe porque yo ya lo tenía creado a ustedes no debe de marcarles ningún error muy bien una vez creada la carpeta regresaremos a la ruta donde descargamos nuestro tema listamos el contenido y esta es la carpeta que debemos mover recuerden que aquí se encuentra el archivo theme.txt el comando para copiarla es el siguiente una vez que ya se copio el tema escribiremos cd para regresar a la ruta principal limpiamos la pantalla y ahora editaremos un archivo de configuración con el siguiente comando aquí lo que tenemos que hacer es agregar la siguiente instrucción group-t y la ruta donde se encuentra nuestro tema es decir nuestro archivo txt ya agregada esta instrucción daremos clic al botón guardar una vez guardado cerraremos este archivo recuerden usar la palabra sudo antes de yedit ya que de lo contrario no los dejará guardar ahora escribiremos el siguiente comando el cual se utiliza para actualizar el group una vez actualizado el group abriremos nuestro cajón de aplicaciones y abriremos nuestra herramienta group customizable escribimos nuestra contraseña y presionamos enter esperamos a que cargue nuestro programa ya listo daremos clic a la opción configuración de la apariencia y aquí en la opción tema seleccionamos el tema que acabamos de instalar es decir tela como vemos del lado izquierdo ya nos agregó los archivos necesarios para el group ahora solo daremos clic al botón guardar y esperamos a que actualice la configuración listo ahora reiniciaremos nuestro equipo aquí iniciaré una grabación externa ya que al reiniciar el equipo se perderá la grabación de la pantalla y 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 como pudimos observar tras el reinicio ya tenemos un group personalizado pero como nuestro ubuntu tiene una apariencia de mac os vixur buscaremos si hay algún group que se parezca al sistema de la manzana para ello regresaremos a la página non blue a buscar nuestro group en la página principal aquí tenemos un group de vixur descargaremos este para probarlo y ver cómo queda una vez en esta pantalla realizaremos el proceso de descarga como siempre lo hemos hecho damos clic a download y seleccionamos la primera opción una vez completada la descarga realizaremos el proceso de copia a donde se deben de guardar los temas para el group abrimos nuestra carpeta personal y nos vamos a la carpeta descargas aquí tenemos nuestro archivo descargado solo debemos extraerlo dando clic derecho y en la opción extraer aquí como vemos ya nos creó una carpeta la abriremos para buscar el archivo .txt como vemos aquí lo tenemos lo que tenemos que hacer es mover esta carpeta a la ruta donde se guardan nuestros temas para ello abriremos una terminal y nos moveremos a esta ruta listamos el contenido y aquí tenemos nuestra carpeta ahora escribiremos el comando para copiarla a la ruta ahora escribiremos el comando para actualizar la lista de paquetes una vez realizado el procedimiento de copia escribiremos cd para regresar a la ruta principal limpiamos nuestra pantalla y ahora editaremos el archivo del group el comando es el siguiente recuerde poner sudo antes del yedit esto lo digo porque si no lo hacen no tendrán los permisos para guardar el archivo en la parte group theme debemos colocar la ruta pero en vez de tela escribiremos vixur que es la carpeta que copiamos si no recuerdas correctamente el nombre puedes regresar a tu carpeta personal y aquí tenemos esta carpeta este es el nombre que debemos escribir en lugar de tela una vez editado de esta forma daremos clic al botón guardar y cerraremos el archivo ahora escribiremos el comando para actualizar nuestro group ahora escribiremos el comando para actualizar nuestro group muy bien con nuestro group actualizado ahora abriremos nuestra herramienta group customizer escribimos nuestra contraseña y presionamos enter esperamos a que cargue un poco ahora seleccionamos la opción configuración de la apariencia y aquí seleccionamos nuestro tema que es vixur como podemos ver del lado izquierdo ya nos cargó los archivos necesarios solo daremos clic al botón guardar y esperamos a que actualice la configuración ahora solo resta probar que se guardó nuestro group para ello cerraremos todo y daremos un reinicio a nuestra computadora a nuestra computadora a nuestra computadora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como pudimos ver en los dos procesos, el group ha cambiado. Como lo comenté, cuando instalas Ubuntu, te instala el group por defecto, pero es muy aburrido. En la página Numblook, tú puedes descargar el que más te agrade y ponérselo a tu equipo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó y te fue de ayuda, regálanos un me gusta y compártelo con tus amigos. No te olvides de suscribirte al canal para traer más y mejor contenido para todos ustedes. Síguenos en nuestras redes sociales. Compartimos noticias sobre tecnología y aplicaciones de pago que puedes conseguir gratis. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjala en los comentarios. Estaré apoyando con gusto lo antes posible. Sin más que agregar, me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!